Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a quienes están ya conectados ahora. Este es el diálogo sobre Nicaragua, el somocismo al orteguismo. Esto es parte de una serie de ciclos de diálogo organizados por la Fundación Instituto de Estudios Políticos de Valencia, al cual les agradecemos la invitación en mi calidad de moderador, Juan Carlos Gutiérrez, y a los dialogantes de lujo que tenemos este día, Mónica Valtodano y Raúl Siveki. El diálogo que nos invita el Instituto es un diálogo para conocer y comprender las características comunes, diferenciales, que mostró la represión sufrida por los movimientos democráticos y emancipadores a lo largo del siglo XX. Nicaragua es el segundo caso, el primero fue Uruguay, el tercero será posteriormente Argentina. Son parte de esos elementos para tratar de entender las causas y consecuencias de los movimientos emancipatorios. La represión que viven estos por parte de la dictadura y analizar además que la represión no es un mecanismo de gestión del poder exclusivo de la dictadura. Hay otra forma de represión menos visible en algunos casos o más visible también, pero que no solamente se dan en circuitos de dictadura. En este caso vamos a hablar de una dictadura, la dictadura en Nicaragua. El diálogo con actores de primera línea, con el caso de Mónica y análisis de altura y seguimiento de los movimientos sociales por parte de Raúl, es una reflexión y mejor comprensión de la realidad de Nicaragua de hoy, buscando un poco la raíz de los ideales que impulsaron en su momento la revolución, los quiebres que generó en su camino y el devenir de un partido que vino, que nació como movimiento guerrero, surgió partido de masa y termina ahora una gestión particular de una familia, una organización política y una dictadura. Este día, como les hemos mencionado, será Mónica Baltodano y Reúl Siveki y este servidor que estaremos conversando. Mónica Baltodano, nacida en Nicaragua en 1954, inicia a los 15 años un movimiento cristiano, una vida militante. A partir del año 72, a la edad de 18 años, incorpora al Frente Sandilista de la Liberación Nacional, Paz a la Vida Clandestina. En el año 79, prisionera electadora Somoza y torturada entre el 77 y el 78, dirige al salir, después de la toma del Palacio en 1978, la insurrección de Manaus, la toma de Gino Tepe y Granada. Nombrada comandante guerrero, ocupó varios cargos de viceministra, presidencia, asuntos regionales. Ya en los 90 fue de la Dirección Nacional del Frente Sandilista, diputada del Frente Sandilista entre el 97 y 2002 y disidente a partir de 2007-2012, siendo diputada del Movimiento Rescate del Sandilismo. Residió una organización no gubernamental que le han quitado ilegalmente su personalidad jurídica y bienes ocupados desde el 18, exiliada, junto con el presente, en Costa Rica, desde 2021, junto a su esposo, Julio López, exdirector del Relación Internacional del Frente Sandilista en los 80. Ambos desnacionalizados, como el presente también, como a mí, que me lo quitaron. Todos los bienes y pensiones jubilados han sido fiscados, como sucedió con parte de los 316 expatriados y que les han quitado la personalidad jurídica. Ahora, tenemos a Raúl Siveki, nacido en Montevideo en el 52, escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con Movimiento Social de América Latina. Entre el 69 y el 73 fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario, agrupación estudiantil vinculada al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Bajo la dictadura, en el 73 fue activista de resistencia al régimen, hasta el 75 se traslada a Buenos Aires, después exiliado en el 76. En España, estrechamente vinculado más de 10 años al Movimiento Comunista en tareas de alfabetización de campesinos, Movimiento Antimilitarista de OTAN. Conoce buena parte de los movimientos de la región en Latinoamérica y colabora en tareas de formación y difusión con movimientos urbanos, argentinos, paraguayos, bolivianos, peruanos, mapuches, colombianos, entre otros. Con estas dos personalidades vamos a conversar hoy de Nicaragua. El primer bloque, Somoza y la Revolución Sandinista. A ver, hoy quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace cinco años, la dictadura de Ortega, contraveniendo a todo lo que debemos haber pensado mucho, incluyéndome. Mi hijo me preguntó, hoy que vamos a la calle con este mar de gente no nos va a hacer nada. No creo, no creo que se lance a tanto agredir a personas mayores, a familias, anteperiodista y comunidad internacional. Lo hizo, lo hizo y lo ha hecho más. Somoza lo hizo también. Arrasó manifestaciones, arrasó y sacó gente. La Somoza llegó a ser una de las emblemáticas dictaduras de Latinoamérica, junto a la de la República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina o Chile. ¿Cuáles serían para ustedes dos las principales características de la dictadura somocista? ¿Por qué la opción armada para su derrocamiento? Por cierto, una subrección armada que fue reconocida y evalada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en junio del 79. ¿Qué lecturas había de la dictadura somosa en Sudamérica en los años 70 con tantas dictaduras también en Latinoamérica? Mónica, comenzamos con vos. ¿Qué características tenía esa dictadura y que podemos ir comparando con la actual en Nicaragua? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Políticos por darnos este espacio para hablar del caso de Nicaragua. Y también, como decía Juan Carlos, recordar que hace cinco años, un 30 de mayo, que es el día en que se celebra el Día de las Madres en nuestro país, la dictadura se ensañó contra una de las manifestaciones más grandes que han habido en Centroamérica. Se le llamó la Madre de las Marchas, convocada precisamente por las madres de los que para entonces ya eran más de 100 asesinados. Desde el 18 de abril al 30 de mayo, había más de 100 asesinados. Y ese día fueron asesinados 19 muchachos más. Y por eso el día de hoy, en varias partes del mundo, los exiliados estamos conmemorando este día como un día que nos convoca a no olvido, justicia y no repetición. Con esto quiero comenzar para explicar y contestar las preguntas que hacía Juan Carlos. Efectivamente, recordemos que Somoza llega al gobierno por un golpe de Estado en 1936. Que la característica es que él era el jefe del recién construido ejército, la Guardia Nacional, que habían creado los norteamericanos en nuestro país, en una realidad de constante intervención. Recordar que habían asesinado en 1934 a Augusto Sandino, que había dirigido una lucha contra la intervención norteamericana desde 1927. Y que entonces la raíz de la dictadura tenía una doble vertiente. Por un lado, una raíz militar y por otro lado, la dependencia de los Estados Unidos. Él llega al gobierno y se presenta frente a los Estados Unidos como el guardián de los intereses geopolíticos, pero también económicos del imperialismo norteamericano. Entonces, el primer elemento. El segundo elemento es que como liberal, como líder del partido liberal nacionalista, él guarda ciertas formalidades de carácter liberal. Y tenía separación de poderes, aparente estado de derecho y se reelige por medio de la democracia liberal existente. Obviamente con el control de los poderes, en particular el Consejo Supremo Electoral y guarda también las apariencias a partir de que gobierna sobre la base de pactos con la paralela histórica que en Nicaragua estaban constituidas por el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, pacta sucesivamente a lo largo de toda su primera parte, Somoza García, con los conservadores para repartirse el poder. Y otra de las características importantes es que practica desde que comienza el nepotismo, es heredero de toda la cultura política que veníamos heredando desde la independencia y de los intentos de la construcción de un Estado nacional y después un Estado republicano, una cultura política dominada por el prevendarismo, el familismo, el uso de las instituciones del Estado para las familias, la corrupción y la representación de intereses claramente hegemónicos en el país que son los intereses de los capitalistas. En particular, de aquellos sectores que estaban tratando de hacer una cierta transformación a la matriz económica de Nicaragua, que siempre fue una matriz totalmente dependiente de la producción primaria, café, algodón, carne, banano y algunos productos pesqueros. Y durante todo el tiempo que se mantuvo, no solo el primer Somoza, sino una vez que él fue ajusticiado por un patriota en 1956, pasan a heredar el poder sus hijos, primero Luis Somoza y finalmente Anastasio Somoza de Baile, que es quien termina cayendo en 1979 con el triunfo de la revolución. Entonces, la dictadura es una dictadura nepótica que termina en manos de Somoza de Baile, que practica ya para entonces, en los años 70, como después veremos, el genocidio al bombardear ciudades y asesinar masivamente, no solamente a gente que estábamos en la lucha contra la dictadura, sino también a la población civil. Eso sería para mí los rasgos esenciales, digamos, que podría destacar de la dictadura. Gracias, Mónica. Ahora, Raúl, desde la perspectiva latinoamericana, con tantos eventos de dictaduras en la región, pero desde los años 40, incluso cuando los primeros vicios de repúblicas en la región latinoamericana, aparecen dictaduras o fenómenos de juntas militares. ¿Cuál es la lectura que hacen desde Sudamérica a la dictadura de Somoza, que Mónica la ha descrito también como la dinastía de los Somoza, porque no solo es un Somoza? Raúl. Sí. Bueno, primero que nada, saludar al Instituto de Estudios Políticos, a Juan Carlos y a Mónica. Un placer estar con ustedes y un agradecimiento por este espacio. Yo caracterizaría la dictadura de Somoza como lo que fueron las viejas dictaduras de América Latina, ¿verdad? La de Paraguay, la de Stroessner, la de Pérez Jiménez en Venezuela, la de Trujillo. Por ejemplo, estas dictaduras que fueron muy bien analizadas en novelas de García Márquez, de Alejo Carpentier, El recurso del método, por ejemplo, que eran la alianza entre la tierra, la cruz y la espada. O sea, la clase terrateniente, heredera de la colonia, que se enriqueció y que es profundamente colonialista. La iglesia católica, que tenía un poder terrenal tremendo y que era profundamente patriarcal. Y las fuerzas armadas, los militares, sobre todo el ejército, los tres tenían esa doble característica, caudillista, patriarcal, colonial. Y como decía Mónica, esa alianza, esa triple alianza tierra-cruz-espada, en una relación de dependencia con los Estados Unidos, eran, por así decirlo, la mano de obra del imperio ascendente en aquel periodo, necesitado de materias primas, que era lo que exportaban estos países, Centroamérica, Caribe, Norte de América del Sur. Y yo las diferenciaría de las nuevas oleadas de dictaduras como la de Brasil a partir del 64, de Uruguay, de Argentina, de Chile, que son más bien dictaduras que surgen al calor de la contrarrevolución que encara a Estados Unidos frente a la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso, la Doctrina de la Seguridad Nacional. Evidentemente hay un diálogo entre aquellas viejas dictaduras y el clan de los Somoza, y estos procesos que se abren a partir de esta actitud de Estados Unidos para contener a la Revolución Cubana. Por supuesto, Somoza era profundamente anticomunista y pro-yanqui, pero lo ubicamos en esa otra perspectiva más, digamos, de alguna manera tradicionalista. Yo sí creo que es importante lo que mencionaba Mónica recién de la cultura política de estas dictaduras, que es una cultura política fuertemente arraigada en los propietarios de la tierra, de haciendas y de campesinos e indígenas, porque también eran propietarios de personas, que venían del colonialismo, eran herederos de las familias españolas fundamentalmente, que se apropiaron de la tierra y expulsaron a campesinos indígenas a las peores, a las laderas de las montañas, pero a su vez se consideraban dueños de la patria, dueños del Estado, tenían una actitud patrimonial profundamente arraigada, aunque tuvieran algunas formas, como convocar alguna elección amañada, por supuesto, para satisfacer aquella política que formalmente era liberal de los Estados Unidos, ¿verdad? No era una convicción democrática profunda. Se consideraban dueños de los países, se consideraban que las personas debían obedecerlos porque sí, porque ellos eran enviados de los dioses o tenían una misión histórica que era estar en el lugar que estaban. No tenían el menor talante democrático ni disimulaban su actitud. Por eso me remitía a las novelas de lo que fue el boom latinoamericano, que todas tienen, casi todos los autores describen en algún momento a esta clase terrateniente. O sea, eran dictaduras para afianzar el poder de una clase dueña de la tierra, dueña de haciendas, y a su vez patrimonialista respecto al Estado. Las otras dictaduras que mencioné del cono sur, sobre todo, por decirlo de una manera un poco grotesca, eran como dictaduras más modernas, ¿verdad? Estaban más afianzadas en la industria, eran igualmente represivas, ¿verdad? O sea, la dictadura brasileña desarrolló enormemente la infraestructura, la industria modernizó el país, pero no estaban tan arraigadas en el poder de los terratenientes. Aquí hay una diferencia importante. Lo cual no quiere decir que sean menos dictaduras, ni mucho menos, pero sí quería establecer esa diferencia entre esta generación de dictaduras tradicionales y las que surgen a raíz de la Alianza para el Progreso y de la injerencia de Estados Unidos en América Latina en el periodo post-revolución cubana. Gracias, Raúl. Ahora, planteado lo planteado, hay similitudes en términos del modelo de actuación para la conservación y la gestión del poder. Manejo de las normas, la represión de los disidentes, control de los partidos políticos opuestos o de oposición, que funcionen como un coro a su merced. Esquemas dinásticos familiares, en el caso de Somoza muy claramente, pactos de funcionamiento, nepotismo, corrupción, prevendarismo. La diferencia entre las de los 50, 40 y 30 con relación a los 70 está marcada en términos del propósito que se gestionaba, en términos de los patrimonialistas, por un lado, en términos del control de la tierra, las propiedades y el poder, en este caso la cruz, como bien dice Raúl, y en el caso de los del 70, un juego alrededor de limitar un proyecto que sea mal ejemplo, el proyecto de la revolución cubana. Pero en el caso de Somoza, y volviendo a nuestro caso, principalmente el último Somoza, el Somoza de baile, que finaliza por la revolución en el 79, hay una ruptura también, hay ruptura con los de la tierra y una ruptura con los de la cruz, porque él mantiene la espada, utilizando los símbolos que planteaba Raúl. ¿Cómo se da ese tránsito? Primero, ¿por qué una insurrección armada? El ejemplo de Cuba y el modelo de sucesión o de cambio de modelo podría ser el tema de la insurrección armada. Y lo segundo, ¿qué pasa para que haya habido una ruptura entre los aliados de la tierra, patrimonialistas, e incluso con la cruz? Cuando la misma conferencia espicopal en Nicaragua rompe con ellos, ¿a qué se debe y qué surge con eso? ¿Qué oportunidad surge ahí, Mónica? Pero, completar un elemento que me parece que es también clave en el primer Somoza, porque como muy bien dice Raúl, Somoza comienza antes de la Revolución Cubana, pero los otros Somoza están después de la Revolución Cubana, entonces tienen rasgos también en esa parte con lo que ha descrito muy bien Raúl. Pero también hay que destacar que en esa primera fase del Somocismo tiene bastantes rasgos de carácter populista y por eso logra llegar incluso a tener un cierto entendimiento en un determinado momento con los socialistas para darles como dádiva el código del trabajo y después también la reforma de la seguridad social y de alguna manera algunas de las medidas que se adoptan en Europa en lo que se llamó el Estado de Bienestar, lo copia el primer Somoza. Pero efectivamente en la medida en que la oposición tradicional es fundamentalmente poseedora de la tierra, Somoza llega a ser un terrateniente, pero se presenta él como el modernizador del capitalismo en Nicaragua con la producción algodonera y con la modernización incluso de la calficultura. Entonces, hay digamos, hay ciertas traslapes producto de que la dictadura llegó a ser de 43 años, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pero el factor fundamental que explica que se mantenga es el poder militar, el poder de las armas. Y aunque hay momentos en que dentro de la propia oposición y aún dentro de las propias filas liberales surgen disputas por el poder, entonces él resuelve todo al final por la vía de las armas, dada un golpe de Estado en 1947, por ejemplo, a su propio presidente liberal, ¿verdad? Y lo saca del poder. Entonces, eso va construyendo dentro de la oposición, y no estoy hablando del sandinismo, estoy hablando de la propia posición tradicional, la idea de que solamente lo pueden sacar por la vía de las armas. Y por eso realmente las primeras sublevaciones de carácter armado son de sectores tradicionales del conservatismo, ¿verdad? Y estamos hablando después del 54, después las primeras del 59, son de la derecha o de los partidos tradicionales. Entonces, pero para entonces, con la revolución cubana, se vuelve a poner en la agenda el tema de la lucha armada, y en este caso la abraza sectores que venían del socialismo, del Partido Socialista, como Carlos Rouseca, Silvio Mayorga, el mismo Tomás Borges, y se le da la idea de la construcción de una fuerza alternativa que pasa a ser el Frente Sandinista. Pero insisto, ya habían también sectores de la derecha y de la oposición tradicional que apostaban por la lucha armada. La lucha armada era la única posibilidad que se miraba para salir de la dictadura, y en este caso la historia lo demostró, ¿verdad? En el caso de Nicaragua se pudo, y se fue construyendo toda una argumentación para empujar esta lucha armada que originalmente estaba muy influida por la teoría del foco, decir que se iba a desarrollar un movimiento en la montaña y que de ahí iban a bajar los guerrilleros, un poco parecido a lo que había pasado en Cuba. Resumidamente, podemos decir, se funde el Frente Sandinista en el 61, hasta el 71, es la historia de reveses y de muchas dificultades, varios movimientos guerrilleros totalmente aplastados. Del 71 al 74 se pasa un periodo de acumulación de fuerzas en silencio, en el 74 hay un golpe espectacular para liberar a los presos políticos, en donde sale libre en ese entonces Daniel Ortega, en el 75 es la época más terrible para mí de la represión en la montaña, la Guardia y Somoza reprimieron de forma muy selectiva a las bases de la guerrilla que eran los campesinos en la montaña. Son masacres que llegan a contabilizarse más de 3.000 asesinados y desaparecidos. Y finalmente viene la etapa de las insurrecciones, que arranca en el 77, después de la división del FSLN en tendencia, y se plantea la lucha en las ciudades a partir de 1977, y en el 78 se da el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Ese es un evento que es un parteaguas en esa historia, porque es el punto en el cual sectores de la burguesía, sectores de la iglesia católica, sectores del gran capital, terminan por darse cuenta de que era muy difícil salir del régimen por la vía democrática, por la vía electoral, y entonces empiezan a asumir el apoyo al frente sandinista como organización guerrillera. Entonces, yo diría que la base sobre la cual se determina que había que ir por la lucha armada es el cierre absoluto de todos los espacios democráticos, es la respuesta represiva que da el régimen frente a cualquier movimiento de cambio. Uno de esos elementos fue el tema de una gran masacre que se dio en Nicaragua el 22 de enero de 1967, donde murieron una gran cantidad de nicaragüenses en una manifestación pacífica. Entonces, ese es el escenario que configura la necesidad de usar la arma y organizar la lucha armada, que termina siendo una lucha armada insurreccional. La insurrección es un fenómeno fundamentalmente popular que requiere la participación masiva del pueblo, que es el elemento al final que determina las posibilidades de victoria. Y por eso, a mi manera de ver, hay una gran diferencia entre los movimientos guerrilleros que se desarrollan en otras latitudes y que no logran prender como un gran movimiento de masa que permita la suelevación masiva que se logra en el 78 y finalmente en el 79 y que da lugar a la victoria del 19 de julio de 1979. Gracias, Mónica. Mencionaste dos o tres varios elementos que quiero retomar antes de pasarle a Raúl o pasarle esos elementos también. Uno, las confluencias de la insurrección armada, el método armado para poder salir de estas dictaduras. Lo otro es el quiebre de las alianzas tradicionales que habían con la cruz y la tierra, es decir, con el capital y los poderes simbólicos, incluso religiosos. Pero además también se plantea el debilitamiento del modelo foquista de insurrección y pasar a establecer alianzas más heterogéneas, algo que hasta ese momento no era tan fácil plantearse porque eran posiciones o más ideologizadas o más planteadas en términos de reivindicaciones estructurales o, y en este caso fue una alianza por la que enorgulaban los terceristas, más de tendencias, perdón, heterogéneas, alianzas heterogéneas de la sociedad. Ese salto, ¿por qué se da? ¿Cuál ha sido la lectura que ustedes han realizado desde el sur o en los análisis en general? Raúl. Bueno, el primer punto es la ruptura de esas alianzas tiene un punto central en el cambio de posición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en América Latina y en Nicaragua fue fuertemente impactada por el Concilio Vaticano II cuando el Papa Juan XXIII toma una actitud francamente progresista y de apoyo a los movimientos populares, la CELAM en América Latina, la Conferencia Episcopal, y en el caso concreto la teología de la liberación y el movimiento de las comunidades eclesiales de base que en toda América Latina fue muy importante. Entonces, la Iglesia pasa a ser un elemento anti-hegemonía de los terratenientes, reclama la reforma agraria, acompaña las luchas populares y tiene un papel importante en esa ruptura de alianzas. Pero no nos olvidemos que también un sector importante de la burguesía comienza a ver como un problema estas dictaduras. Evidentemente, muchos de los hijos de la burguesía, no tanto de los terratenientes, aunque también, pero sobre todo de la burguesía, se habían pasado en toda América Latina al bando de la Revolución. Entonces, había un cambio ahí en esta propia burguesía que estaba observando las dictaduras como un problema para sostenerse como burguesía. Y después, las fuerzas armadas, no en el caso de Nicaragua, comienza a haber fisuras. Recordemos que a Stroessner en Paraguay lo derroca un golpe de Estado, porque ya no se aguantaba más el régimen. Hay un cansancio con ese modelo. Con respecto a la lucha armada, mi opinión es que la particularidad nicaragüense, lo que diferencia a la situación de Nicaragua del resto de América Latina, son las insurrecciones, que recién mencionaba Mónica, y si no hubiera habido este masivo involucramiento popular en la lucha contra la dictadura, no hubiera habido triunfo sandinista. Por más de que las diferentes corrientes hubieran ampliado su campo de acción, los terceristas con el tema de las alianzas, la participación, el trabajo urbano, etc. Pero ahí hay una particularidad de la cual debemos felicitarnos y alegrarnos, y fue el masivo involucramiento de los jóvenes y las jóvenes en la lucha contra Somoza, porque fue una lucha básicamente juvenil, y generacional, y esto es muy importante. Y además, aunque en las guerrillas ya habían participado muchas mujeres, en el caso de Nicaragua, la participación de las mujeres es particularmente notable. Mujeres y jóvenes, dos sectores de la sociedad que le cambiaron la cara a la revolución nicaragüense y que hicieron posible, con la masividad de su involucramiento, que el proceso llegara a un lugar y a un rumbo realmente distinto a otras resistencias que no se dio en ningún otro país de la región. Esa masividad del involucramiento en la fase final de las dictaduras. Después que caen las dictaduras, sí hubo masividad, ¿verdad?, en la movilización, pero no bajo el régimen, ¿verdad?, esos dos años del 77 al 79, de masivo involucramiento, a pesar de la represión, a pesar del genocidio, la gente se lanza a la calle y no se lanza solamente porque estuviera desesperada desde el punto de vista del hambre, ¿verdad?, de la situación económica, sino fundamentalmente por una conciencia de que hay que derribar a ese régimen oprobioso. Ahora, se plantea, y desde varios enfoques y análisis, que los sistemas y sociedades tienden a ser, por lo general, más conservador que algunos actores dentro del mismo sistema y sociedades. ¿Será que había una alternativa y se evidenciaba una alternativa posible de cambio que provocó este masivo involucramiento al plantear un actor clave, al plantear una heterogeneidad del mismo, tomando en cuenta un sistema conservador, y que a partir de ahí se moviliza? Comienzo con Raúl, sigo con Mónica. Yo creo que la población percibió la vulnerabilidad de Somoza a través de diversas acciones, y ahí sí creo que la lucha armada jugó un papel central en la liberación de los prisioneros, en acciones como la toma del palacio, o sea, hay una serie de acciones militares muy audaces que muestran que esa guardia, que ese somocismo armado es vulnerable, ¿verdad? Entonces, esa vulnerabilidad, y esto es un mérito de los cuadros políticos y militares del Frente Sandinista, esa imagen de vulnerabilidad que tampoco se había dado en otros lugares, ¿verdad? Que se podían hacer acciones muy arriesgadas como la toma del palacio de justicia en Colombia, pero que finalmente no fue exitoso, terminó en una masacre. Acá, la muestra de que era posible derrotar militarmente al régimen. Y, por supuesto, el hecho de que el antisomocismo contara con aliados importantes, ¿verdad? Como la Iglesia Católica, el caso de Chamorro, y medios de comunicación, o sea, que se mostraba a la luz de la sociedad que ese régimen que parecía eterno, que parecía infalible, que parecía imposible de derrotar, no era tan fuerte. Y yo creo que este es un punto central en la imagen popular, porque la gente no se larga a la calle poniendo en riesgo su vida si no ve una alternativa, si no ve que es posible hacer realidad ese sueño de derrocar al tirano. Entonces, pienso eso, ¿verdad? Que la conjunción de acciones armadas audaces que mostraran la vulnerabilidad del régimen sumado a tener aliados poderosos era un aliciente bien importante para la población. Mónica, tenés cerrado el micrófono, Mónica. No, y quería enfatizar en algo que ya había mencionado Raúl, que es que Nicaragua operó de una manera claramente eficiente el trabajo que se realizó desde la teología de la liberación, desde sacerdotes que se involucraron directamente en el trabajo de concientización, en las comunidades eclesiales, en los barrios, que le dio un componente de organización y movilización popular muy importante como complemento de la lucha militar guerrillera. Es decir, que cuando yo hablé de que en el 74 al 77, del 71 al 74 se pasó a lo que se llamó un periodo de acumulación de fuerzas en silencio, el énfasis en este periodo era cero acciones militares y todo al trabajo de organización y de trabajo de base que yo afirmo que algunos dirigentes nunca lo conocieron y de alguna manera explican algunas de sus derivas. Es decir, un compromiso de un sector importante en el trabajo sindical, en el trabajo barrial, en el trabajo comunitario, en el trabajo campesino, que es sobre el cual se logra desarrollar esa gran participación masiva que se da a partir de 1900, particularmente de 1978 con enormes huelgas. Y por otro lado, señalar un elemento que también ya señalaba vos, hay una ruptura con el gran capital que lo provoca un fenómeno que en Nicaragua lo destacamos mucho que es el terremoto. El terremoto de 1972 provocó una geofagia y un interés del somocismo de apropiarse de todas las ayudas que vinieron, pero además tuvo un impacto por ejemplo en términos del sector de la construcción. Somoza quiso acaparar toda la actividad de la construcción, bajar radicalmente los salarios de los trabajadores, pasar a una jornada de 60 horas, de la jornada de 48 horas a 60 horas por decreto y todo eso generó en el año en los años siguientes enormes huelgas populares para enfrentar esas medidas draconianas del régimen que son también importantes en la construcción de esa participación popular que se va a expresar como muy bien dice Raúl de forma masiva cuando la gente ve que es posible que la dictadura no era invencible, que es posible darle golpes contundentes a la dictadura a derrotarla y se abre esa esperanza que es esencial para que la gente se involucre, si la gente no tiene esperanza y seguridad de que puede haber una victoria no se involucra como se involucró también en el 2018 ¿verdad? que de alguna manera la gente pensó vamos a sacar a Ortega y de esa manera se masificó la participación ciudadana en esa jornada. rupturas por la voracidad del apetito de las tierras y los recursos es decir una dictadura requiere más recursos para sostenerse y eso lleva a ser expansivo y a tratar de comerse a todos incluyendo a sus aliados las rupturas con ellos hay que potenciarlas con alternativas del futuro me queda claro esto y creo que ratifica muchos estudios que se han hecho de la de la en Nicaragua como el último movimiento guerrillero que llega al poder ahora pero llegando al poder ¿qué fue lo que movilizó tanta tanto efecto de admiración reconocimiento acercamiento o hasta curiosidad? estamos hablando desde movimientos cristianos europeos norteamericanos sudamericanos movimientos socialdemócratas hasta movimientos guerrilleros es decir había una gama amplia de expresiones organizadas y no organizadas de liderazgo en particular que vieron en Nicaragua algo distinto que generó una oportunidad al menos por un tiempo cercano después del triunfo ¿qué provocó esa lectura? comienzo con Raúl en este caso para cómo lo miraban desde Sudamérica y cómo se miraba varios amigas y amigos que están conectados en su momento se conectaron también con la revolución en su momento ¿por qué? ¿qué fue lo que movilizó? ¿qué esperanzó? bueno la revolución sandinista fue una bocanada de aire fresco en un mundo en el cual comenzaba la ofensiva neoliberal ¿verdad? en el cual comenzó a a mostrarse la la crudeza de este nuevo modo de acumulación de capital que llamamos neoliberalismo un periodo un periodo en el cual las dictaduras del cono sur parecían imbatibles van a pasar varios años antes de que se abran espacios democráticos primero en Argentina después en Uruguay Brasil Chile entonces en un periodo de derrota de las luchas populares y de las guerrillas en América Latina el triunfo de Nicaragua era algo una bocanada de aire fresco pero además fue una revolución que en muchas de sus caras visibles eran mujeres como Dora María Telles como Mónica como muchas de ellas en un periodo en el cual el feminismo comenzaba a crecer en el mundo y sobre todo en el norte y esta presencia masiva de mujeres era bien importante era un movimiento fuertemente vinculado a las comunidades eclesiales de base y a la teología de la liberación a través de la participación de varios sacerdotes era un movimiento que tenía un discurso distinto al discurso clásico de las revoluciones proletarias tanto comunistas tanto de Rusia como de China incluso de la propia Cuba esgrimía un discurso más abierto menos ideologizado no dogmático otra cosa es lo que pasaba por abajo lo que pasaba después pero lo que consiguió el sandinismo es una gran credibilidad internacional era una revolución de nuevo tipo incluso inicialmente no se planteaba la concentración de la propiedad de los medios de producción en el estado sino algo mucho más abierto economía mixta hay teorizaciones ahí de Núñez muy interesantes sobre este primer periodo entonces por supuesto concitó una enorme atención ¿verdad? y además a diferencia de los casos del Salvador y Guatemala donde muy pronto la brutalidad de la represión puso límites a los movimientos revolucionarios acá era una revolución victoriosa que además no 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 se vengó de los opresores ¿verdad? no hubo un baño de sangre de los represores homocistas muchos de ellos se fueron del país pero fue una revolución digamos mirada con optimismo con alegría con esperanza en todo el mundo y particularmente en Europa en Estados Unidos y en América Latina y solo complementar brevemente que efectivamente como dice Raúl para comenzar la mayoría de la dirigencia no tenía ni siquiera formación marxista ¿verdad? aunque Giulio Girardi haya dicho que en Nicaragua se produjo una confluencia entre nacionalismo el nacionalismo de Sandino ¿sí? el cristianismo y el marxismo y entonces los tres pilares eran economía mixta es decir va a convivir una propiedad estatal una propiedad socializada con propiedad privada pluralismo político o sea van a haber elecciones por eso se hicieron elecciones en 1984 y no alineamiento no queremos alinearnos a los bloques que entonces eran el bloque presidido por la Unión Soviética y el bloque presidido por Estados Unidos no meternos en la guerra fría esos fueron los intentos como muy bien dice Raúl otra cosa fue lo que pasó después de alguna manera determinada también porque yo creo que ese modelo que resultaba bastante atractivo lo volvió también más repudiable en este caso por Ronald Reagan porque Ronald Reagan llega al gobierno con el propósito de recuperar la hegemonía mundial y tener una revolución atractiva en el patio de su casa le resulta absolutamente inaceptable entonces más bien ese modelo de alguna manera podría decirse que resultó nefasto para Reagan pues inaceptable pero sí muy simpático para mucha gente incluso que había venido a luchar en Nicaragua desde 1979 en los primeros meses a través de la brigada Simón Bolívar a través de guerrilleros de todas las partes del continente la brigada Victoriano Lorenzo que juntó a muchos panameños es decir la misma movilización militar contra el Somosismo en la fase final tuvo participación de internacionalistas particularmente latinoamericanos creo que hay seis siete líneas claves en alrededor de esa bocanada de esperanza como decía Raúl en términos de rostros de mujeres es decir tratando de conceptualizarlo otro tipo de liderazgo no el tradicional no el de los barbudos por ejemplo el que se mencionaba con mucha fuerza y varios autores lo describían como tal una relación más ecléctica en términos de la relación con las religiones por lo tanto la relación del poder simbólico no en batalla sino en sincretismo un tema de convivencia en términos económicos con la economía mixta incluso llama la atención que el primero la primera medida fondo monetarista se da al final ya de los 80 como parte de una crisis conjunta entre la guerra y la gestión y tal ahora todo esto también fue gestionado por un movimiento guerriero devenido a partido político pero ahora termina en una una mezcla de gestión familiar del poder y una dictadura ¿cómo explicar este tránsito? ¿cómo marcar el hilo conductor de este tránsito? y en esto quisiera invitar a Mónica que iniciéramos este bloque con vos bueno hay que decir que no ha habido una una capacidad podríamos decir capacidad entre quienes fuimos actores de de la revolución para trabajar una evaluación de los de los 10 años del gobierno del gobierno sandinista y entonces algunos tenemos lecturas distintas pero es una es una asignatura pendiente que deberíamos asumir con con responsabilidad para 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 escribir para analizar para reflexionar autocríticamente sobre esos años se dieron cosas muy preciosas muy lindas como la la campaña de alfabetización la cruzada alfabetización que redujo el analfabetismo de de más del sesenta por ciento al doce por ciento según las naciones unidas tareas muy importantes en educación con la continuidad de la alfabetización a través de la educación de adultos la tareas alrededor de la de la salud por ejemplo se incrementó radicalmente la esperanza de vida al nacer en esos diez años y también se redujo la mortalidad infantil casi a la mitad de manera que también hubo un reconocimiento se eliminaron algunas enfermedades endémicas hasta durante el somocismo todavía había poliomelitis devastada a la niñez nicaragüense entonces se hicieron con participación ciudadana muchas labores importantes la guerra involucró situaciones muy brutales se cometieron grandes errores con la relación con los misquitos por ejemplo con las comunidades indígenas no logramos manejar bien el tema de la relación con el campesinado eso favoreció su incorporación a la contra revolución eso está clarísimo yo ahora tengo muchos amigos y amigas que eran de la contra y hemos reflexionado juntos sobre ese fenómeno se produjeron violaciones de derechos humanos de los dos ejércitos en conflicto el ejército sandinista hizo violaciones de derechos humanos y las fuerzas ligadas a ellos y también también la contra verdad la contra hizo cosas brutales también masacres terribles es decir pasamos un periodo terrible en los años que deterioraron la confianza de la gente y por eso tenemos que reconocerlo estoy diciendo muy sintéticamente porque creo que ese es un desafío que hay que emprender pero al final fue una guerra desigual que dejó muchas víctimas y que deterioró el respaldo masivo que realmente tuvo la revolución durante muchos años y digo que fue tan masivo que aún así con todos esos fenómenos tan terribles que estábamos viviendo falta de abastecimiento bloqueo inflaciones brutales de 30 mil por ciento que dieron lugares a las primeras políticas de ajuste como la desmonetización creo que del 89 aún así en 1990 el FSLN obtuvo 40% de los votos que no es menor pero como vamos a a lo que a lo que vos nos estabas preguntando yo solo lo quiero puntear porque son temas que tal vez podrían dar lugar a muchas a muchas más preguntas tuyas y del público nosotros veníamos de una escuela de la escuela de los movimientos de liberación nacional enfrentados también por la vía armada que de alguna manera aunque habíamos acostado al pluralismo político no teníamos un compromiso tan profundo con el tema de la democracia había una cierta relativización de la democracia bueno la democracia burguesa la democracia liberal enfatizábamos más bien en la democracia social en la democracia económica que no es un asunto menor verdad porque muchas de las democracias liberales precisamente tienen su talón de Aquiles en la falta de justicia social de alguna manera también se relativizaron los derechos humanos yo comparto con el presidente Boris que esa 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 subestimación de esos aspectos tal vez están en el ADN de muchas izquierdas y es lo que hace que aún hoy sigan respaldando a Ortega algunas de estas izquierdas pero bueno creo que en el periodo de transición de 1990 a 1999 se produjo un fenómeno en el FSLN en la transición se produjo el fenómeno de la piñata que fue la apropiación privada por parte de dirigentes del frente sandinista y sus allegados de medios de producción de tierra de finca incluso de acciones en las entidades industriales que habían sido confiscadas al somocismo o algunos confiscados a la oposición que fue otro de los fenómenos de esos años entonces ahí hubo ya un primer problema es la construcción de lo que yo llamo la burguesía el sector emergente un nuevo sector emergente capitalista que lógicamente pasa después a interesarse en defender el poder como es como de mucha importancia para defender también intereses económicos materiales muy concretos después está el control que pasa a ejercer Ortega se erige después de dos campañas electorales la del 84 y la del 90 como un caudillo y se empieza a ver a sí mismo como un caudillo y ve la importancia del control del aparato del aparato partidario y en ese ese control del aparato partidario pasa también a controlar las organizaciones populares vinculadas a la revolución no lo logra de manera absoluta con el movimiento feminista es el movimiento que más autonomía alcanza de 1990 después de 1990 y el control del movimiento social pasa a utilizar las reivindicaciones sociales como elemento de poder frente a los gobiernos neoliberales las movilizaciones populares pasan a ser dictadas de alguna manera por Daniel Ortega y terminan negociadas por Daniel Ortega en negociaciones totalmente opacas en las que se ve se beneficiaba de esas negociaciones a su grupo económico y a su familia y a su grupo de interés de manera que cuando Ortega reireza al gobierno en el 2007 ya ha pasado por un pacto primero con Rosario Murillo a partir de la denuncia de Soy la América en el año 1998 el pacta con Rosario Rosario en la Pubia y pasa a tener entonces un ascenso teórico en la fila del FSLN después pacta con Arnoldo Alemán se reparten el poder los poderes del Estado pero además le entrega a Alemán la inmovilización absoluta de las organizaciones sociales que ya controlaba frente a las políticas neoliberales que se siguen desplegando en el gobierno de Alemán pacta con la jerarquía católica a quien le he dado el aborto terapéutico en el año 96 pero el control del Consejo Supremo Electoral que pasa a ser dirigido por una persona que le decimos el protegido de Arnoldo Alemán es el presidente del Consejo Supremo Electoral que le entrega después todas las reivindicaciones todas las reelecciones fraudulentas a Daniel Ortega y cuando llega al gobierno como se sabe pacta con el gran capital aunque ya para entonces Ortega ya se ha convertido en un absoluto jerarca un nuevo jerarca también parte integrante de las nuevas oligarquías o los nuevos grupos económicos que va a utilizar el Estado para afianzar el poder económico no solo de él sino de la clase con la que él tiene intereses claramente identitarios el gran capital financiero sobre todo favoreciendo como se sabe las transnacionales en todos aspectos incluyendo las transnacionales mineras las transnacionales forestales las pesqueras etcétera eso es es un proceso ¿no? en el cual van participando distintos actores ¿verdad? por eso yo considero que Ortega si bien viene del sandinismo y su base y su matriz está en la revolución sandinista su construcción como el monstruo que actualmente lo conocemos es resultado de distintos momentos en los cuales hay distintos actores provenientes de distintas vertientes ideológicas y de distintos intereses materiales Gracias Mónica hay una ruta amplia incluso agradecemos la lectura crítica de los avances y autocríticas que todavía están pendientes en la reflexión y análisis de la revolución toda la relación con el campesino la relación con las comunidades indígenas afrodescendientes con el manejo de algunos elementos de la economía incluso el mismo modelo en términos del modelo de democracia política a través de las elecciones y las limitaciones que eso significó pero algo que estaba diciendo ahora y antes de pasar a Raúl el Ortega viene al final haciendo alianzas coyunturales con ciertos actores para mantener su cuota y su gestión del poder apropiándose a cada más del partido y de otros y después del Estado pero a la vez también va matando a sus propios aliados según va funcionándole su expansión Raúl ¿Cómo han analizado y cómo han visto desde el sur esta mutación de movimiento guerrillero a un ente familiar que conserva al Estado a través de una dictadura? Bueno hay muchos análisis de lo más contradictorio ¿no? Yo voy a dar el mío de algunas personas que coincidimos aquí en el Río de la Plata tenemos una frase que dice con el diario del lunes es una frase futbolera como las nuestras con el diario del lunes o sea con las noticias del lunes es muy fácil acertar la quiniela deportiva ¿verdad? Bueno hoy tenemos una distancia temporal que nos permite concluir por lo menos a mí que hacer de la revolución sinónimo de toma del poder estatal es un problema es un problema que no lo veíamos tan claramente pero se repite en Francia en Rusia en China etcétera y en Nicaragua entonces no puede ser casualidad hay una una característica que es que la toma del poder implica una serie de compromisos y transformaciones de las fuerzas que toman el poder que son digamos estructurales claro eso lo vimos después en los 90 a partir de la irrupción del zapatismo ¿verdad? que propone otros caminos para transformar el mundo pero antes no lo veíamos y somos hijos también de esa realidad a esto agregaría que la guerra es el peor escenario posible por eso Estados Unidos desata la guerra porque la guerra supone más concentración del poder más elitización del poder para combatir pasó en Rusia ¿verdad? claramente con la invasión de las fuerzas imperialistas los blancos que querían derrocar el poder soviético la guerra lleva a que el elemento militar y por lo tanto masculino patriarcal ocupe un lugar cada vez más central ¿verdad? y esto tiene que ver con cultura política en el caso de Nicaragua además ha habido y en el caso de esta transición del sandinismo al orteguismo un problema ético de fondo ¿verdad? que no solo es Nicaragua sino que también es buena parte de las izquierdas que como decía Mónica cuando sucede la denuncia de Soyla América Narváez y Jastra de Daniel Ortega violada durante años por él la izquierda lo ve como un tema menor ¿verdad? no lo pone en el lugar que debe colocarlo y eso dialoga con la masacre de 2018 no lo coloca en un lugar central un régimen que asesina a su pueblo no es defendible de ninguna manera acá hay un problema ético pero también hay un problema de reproducción de la cultura política cuando se produce la piñata a raíz de la derrota electoral del 79 la piñata mismo o sea esa apropiación de bienes públicos por personas del gobierno supuestamente para la revolución está la piñata es el somocismo cultural la piñata es la apropiación la cultura de la apropiación de lo público de lo colectivo por caudillos que en general son varones aunque no solo y ahí está Rosario Murillo para mostrarlo entonces lo que hay en esta transición del sandinismo al danielismo o uorteguismo es falta de ética el tema del poder estatal como obsesión Rosario Murillo lo dice muy claramente ahora ganamos después del triunfo de 2007 para no irnos nunca más verdad no hay la menor idea de rotación y una cultura política que no cambió que parecía haber cambiado en los frescos primeros primaverales años de la revolución post 79 pero que después pasó en la unión soviética exactamente igual verdad este la fiesta de la revolución se transformó en pesadilla y yo creo que esa esa obsesión por el poder la falta de ética y la reproducción de la cultura política somocista jugaron un papel central en este proceso gracias Raúl la fiesta de la revolución se convirtió en pesadilla algo que decía Mónica y que lo conecto con lo que estás planteando dos cosas más es como la absorción de los movimientos sociales como no como para no como una alianza ni apoyo sino llegó a ser planteada como brazos utilitarios para la gestión de ese poder que Raúl está planteando y relevo de manera muy fuerte evidente es como un dictador autócrata más centralizador del poder entre las mismas estructuras es violador de su hija de la mujer pero violador de los derechos y asesinó su pueblo eso me permitía hacer una pequeña síntesis de las dos grandes intervenciones que tienen aquí ahora me lleva a plantear cómo logra entonces en medio de todo esto bueno ya hemos hablado de las alianzas pero se vuelve es Ortega al final un 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 gobierno o Ortega es de izquierda es diferencia con con Somoza porque estamos hablando de cómo vino mutando como lo planteaba Mónica dónde radica esa asignación que algunos sectores actores y liderazgos en particular que pueden acercarse a un liderazgo de Ortega o hacer mutis para evitar cuestionarlo por viejas glorias es Ortega un partido o un liderazgo de izquierda como él se preagoniza y qué diferencia hay con Somoza Raúl a ver Mónica lo planteó ya hoy una característica del Danielismo del Orteguismo es que desde el poder se convierte en una nueva burguesía emergente ¿verdad? Esto dialoga también con los procesos chino y ruso ¿verdad? O sea utilizar el poder para el enriquecimiento no sólo personal y familiar sino de toda su red de apoyos Esto ya pasó en las guerras de independencia ¿verdad? Cuando los criollos apelan al pueblo para derrotar a los godos a los españoles Aquí hay un discurso similar ¿verdad? Daniel Ortega y es muy triste decirlo y Rosario Murillo son mucho más hábiles que Somoza ¿verdad? Porque ocultan la riqueza ¿verdad? Porque no la exhiben como los viejos caudillos somocistas trujillistas etcétera estroesneristas sino que lo que exhiben es un discurso antiimperialista y popular y anti estadounidense aunque después tienen todos los vínculos que uno quiera Entonces aquí lo que hay es una suerte de 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 nueva burguesía que se va forjando y esa nueva burguesía tiene lazos con los sectores populares claro ¿cómo no va a ganar las elecciones si además de la memoria sandinista que él se apropia ilegítimamente y del discurso que en árbola había un claro deterioro de la derecha en el gobierno ¿verdad? Entonces gana y entonces vuelve a utilizar o utiliza ya definitivamente el control de todos los mecanismos del Estado para esa alianza con Venezuela y desviar los recursos petroleros y lubricar vínculos porque no es solamente que se enriquezca él y su familia todos sus hijos menos hoy la América son empresarios o participan en espacios de poder empresarial viven muy bien pero toda la gente que lo rodea todas las redes que lo rodean son parte de esos beneficios y que aún hoy conserve un sector minoritario pero importante de la sociedad que lo respalda tiene que ver con esa conversión del danielismo en una nueva burguesía una nueva clase dominante con poderes económicos propios y con una particularidad a diferencia de los viejos caudillos que podían tener sus dineros y sus riquezas en otros lados entonces cuando caía el régimen se fugaban iban al aeropuerto y terminaban como batista ¿verdad? huyendo de Cuba ellos tienen sus capitales en Nicaragua entonces la única forma de conservarlos o la principal forma de conservarlos es abroquelarse en el poder es aferrarse al sillón y no moverse de ahí porque si se van pierden todo y esta es una característica del danielismo ¿verdad? una característica que lo hace más despótico que no hay salida ante él porque si es un régimen y sus cabezas que están dispuestos a morir abrazados a la bandera como se suele decir al sillón es muy difícil destituirlos porque van a usar todo el poder militar que conservan que no es poco para afirmarse en ese lugar hay síntomas de fisuras hay síntomas de cambios pero yo sí coincido con que el régimen de Ortega es más cerrado es más compacto es más difícil de agrietar que el somocismo porque fíjense que se ha peleado con el empresariado con la iglesia con sectores de su propio gobierno algunos del aparato policial y militar pero sigue ahí yo no sé cuánto tiempo esto es imprevisible ¿verdad? pero sí es un régimen muy cerrado y muy difícil de agrietar porque los que están ahí tienen intereses económicos muy importantes y si se van lo pierden todo Gracias Raúl solamente acotar un detalle Ortega gana la elección 2007 producto de una serie de manipulaciones de la norma pero además cooptación de otros actores por chantaje opresión pero incluso cancelación de personalidad jurídica de partidos políticos que podrían generar un ruido con lo cual el tema del ascenso al poder vía elecciones ya llevaba un pecado original como dirían en la religión Mónica Ortega Ortega es de izquierda y vamos entrando algo que tiene que ver ya con estos años cinco años abril ¿qué pasa con abril? Ortega de izquierda mira mira a mí me da bastante risa cuando califican la dictadura de Ortega como una dictadura comunista porque él se autocalificó desde un principio como un gobierno cristiano que todo el mundo sabe que no tiene nada de cristiano socialista que todo el mundo sabe que no tiene nada de socialista y solidario que también se sabe que no tiene nada de solidario pero lo siguen viendo algunos sectores o lo quieren presentar como que si fuera comunista o de izquierda ahora que estuve en Brasil estuve en una sesión de la comisión de relaciones internacionales del 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 congreso y estaban los bolsonaristas ahí queriendo asimilar a Lula con Ortega por interés interés claramente político ¿no? pero Ortega no para mí ya no tiene ninguna ideología su única el conjunto de su de su pensamiento está orientado como muy bien desea Raúl al control absoluto del poder y a atornillarse a él y permanecer en él como él mismo ha dicho hasta que Dios me dé vida eso lo ha dicho ya en discurso que va a estar ahí hasta que Dios le dé vida entonces no tiene ninguna de las políticas que él aplica tiene ninguna relación con ser ni siquiera de una izquierda democrática o progresista pues no mucho menos una izquierda radical él lo que siguió es aplicando todas las políticas que venían implementando los gobiernos anteriores pero las elevó a la enésima potencia solo doy un ejemplo la política de entrega del país para las concesiones mineras en los 10 años en los primeros 10 años alcanzó unos límites tan brutales que el día de hoy prácticamente ellos han presentado en sus mapas de oferta de territorios concesionables casi el 60% o sea no han concesionado hasta esa cantidad porque todavía no han llegado quienes se lo pidan pero están colocados en los mapas de ellos como territorio a ser concesionados para las mineras para las las exploraciones petroleras y ya no digamos las concesiones ya materiales que han realizado ojo la propia concesión del canal interoceánico que no tiene nada que ver era como con ser una persona subcontenido pues con ser una persona o un líder de izquierda pero hay quienes les interesa presentarlo así y no solamente estoy hablando de ciertos sectores conservadores o de derecha que lo interesa presentarlo así para tratar de aniquilar en Nicaragua y en el mundo las ideas progresistas o las ideas de izquierda pero sí también porque a él a él mismo le interesa presentarse así porque es la única manera de mantener algunos vínculos con algunas izquierdas en el mundo que todavía siguen viendo la revolución de un enfoque nostálgico que se niegan a entender o a informarse de lo que realmente está pasando en Nicaragua y entonces son los sectores que todavía de los cuales todavía lo siguen respaldando o abiertamente o lo siguen respaldando con su silencio ¿verdad? que el silencio termina siendo casi en complicidad ¿verdad? pero un mínimo examen de lo que hace no tiene nada que ver con ese pensamiento y yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl que Ortega aprendió del somocismo y una de las cosas que aprendió es el control que sin control de las organizaciones sociales de los movimientos sociales su plan no le iba a dar resultados y una de las grandes debilidades que tenemos actualmente es que él sigue controlando lo poco que hay de sindicatos lo poco que hay de organizaciones sociales ya a estas alturas es más difícil disputárselo por los niveles de represión cerrada que tiene en el país pero sí tenemos que reconocer que hasta hasta 2007 2008 realmente no hubo ninguna otras organizaciones que se empeñaran salvo el movimiento de mujeres que se empeñaran en construir movimiento social autónomo y no existe movimiento social autónomo en Nicaragua que no haya sido objeto de fuertes represiones en todos los años que a partir del 2007 pero antes no hubo posibilidades de construir eso y yo creo que es una de las bases fundamentales de su control mira por ejemplo las universidades con el somocismo se consiguió la autonomía universitaria y fueron espacios ampliamente utilizados por la juventud para enfrentarse a la dictadura de Somoza el el movimiento campesino movimientos sindicales gestionados por los partidos socialistas como decía fueron capaces de generar grandes huelgas como las huelgas de la construcción las huelgas de los trabajadores de la salud fueron emblemáticas en medio de dictadura y pudimos hacer movilizaciones yo siempre pongo el ejemplo de las huelgas de hambre las huelgas de hambre que protagonizaban año con año las madres de los presos políticos se podían realizar en el somocismo ya no digamos se desarrolló todo el tema de la teología de la liberación ¿no? y ahora que es lo que tenemos como dicen muy bien yo creo que el régimen de Ortega es definitivamente muchísimo más represivo y muchísimo más cerrado que el régimen somocista me dicen algunos pero Somoza bombardeó la ciudad Somoza hizo genocidio sí pero cuando había lucha armada que lo enfrentara cuando hubo insurrección Ortega Ortega fue capaz de asesinar a 355 personas entre el 18 de abril y el mes de julio el 19 de julio ¿verdad? gente que estaba totalmente desarmada por más que ellos quieran decir que hubo alguno que llegó con una escopetita ¿verdad? era gente desarmada ¿verdad? y y esa y ese tipo de masacres como la que se la cometió Ortega así así como estamos hablando no la tuvo la oportunidad de hacer Somoza ¿verdad? entonces sí creo que es un régimen sumamente cerrado que como como dice Rebaúl pareciera pareciera que no presenta fisuras y todo eso tiene que ver con una decisión completamente cerrada de Ortega de quedarse en el poder todo el tiempo que él pueda y que este no importa si para ello tiene que convertir Nicaragua en una Corea del Norte pues y acá si estamos llegando a ser como una Corea del Norte imagínate que ni siquiera turistas este son permitidos entrar al país simplemente porque resultan peligrosos sin mencionar todas las cosas que podríamos decir aquí que están pasando en Nicaragua escribí hace rato en un pequeño artículo que Ortega llegó al poder tratando de liberarse de vetos que heredó de los 80 sobre el control del capital y sobre la relación con la iglesia y relación con el conflicto armado y a partir de ahí construyó toda esa diatriba de cristiano socialista y solidario de cual únicamente un manejo simbólico no real en la ejecución pero a la postre en 2018 perdió todos esos controles que tenía perdió el control de la calle porque la movilización era de la ciudadanía controló las universidades donde estaban su brazo universitario para político también lo perdió perdió plazas públicas que eran históricas como este Lee, León, misma Managua la explosión que Monimbó Masaya es decir todos aquellos elementos políticos concretos como el control de la calle y de las movilizaciones e incluso los simbólicos los perdió y cómo lo recupera a través de la represión ¿qué significa ahora? para ir aterrizando después a preguntar sobre Centroamérica y Latinoamérica en este caso ¿qué significa ahora a partir de abril 18? tanto para los nicaragüenses las nicaragüenses como para la comunidad internacional y Latinoamérica abril 2018 ¿qué significa esa movilización y dónde estamos ahora? ¿quién quiere comenzar? lo dejo abierto bueno para mí significa el otoño de un régimen ¿verdad? puede o sea así como la revolución del 79 fue una primavera esto es el otoño es el fin ¿verdad? hay una novela que se llama el otoño del patriarca ¿verdad? hermosa novela creo que era de Carpentier entonces es el fin del patriarca del régimen claro el régimen puede durar muchos años más ¿verdad? pero es un régimen muerto es un régimen que ya no tiene credibilidad entre aquellos que incluso hasta el final apoyaban al régimen ¿verdad? y hoy está huérfano incluso dentro de la propia izquierda costó mucho ¿verdad? porque recién en los últimos meses ha habido una inflexión clara hacia la crítica o a tomar distancias del sistema pero ha habido personalidades muy importantes en la izquierda y dentro del cristianismo del cristianismo de base crítico que tenían ¿por qué? porque hay una imagen que se utiliza mucho y quiero puntualizarla si cae Ortega quien se va a beneficiar es Estados Unidos bueno es probable que sí y la derecha nicaragüense pero algo que es malo no deja de ser malo porque Estados Unidos se beneficie de eso evidentemente Estados Unidos se puede beneficiar de muchas cosas pero pero eso sigue siendo malo yo diría que hoy quienes apoyan al régimen de Ortega son un puñado muy pequeño de personas y de personalidades de la izquierda latinoamericana y eso marca su caducidad ¿verdad? es ampliamente repudiado por las feministas que son una fuerza importante en el mundo y en América Latina es repudiado por casi todos los gobiernos llamados progresistas de la región y es repudiado por la inmensa mayoría de los movimientos sociales entonces para mí lo que significa Abril es el fin de un régimen el fin simbólico el fin político puede sobrevivir ¿verdad? este asistido mecánicamente ¿verdad? como puede puede seguir vegetando está en muerte cerebral en muerte en vida y puede vegetar unos años más pero el régimen ya no tiene nada interesante para aportar a nadie ni siquiera a sus propios partidarios Mónica Sí yo comparto con Raúl que el régimen de Ortega él está absolutamente claro que es inviable la que está teja histórico totalmente y que su su destino es su fin es lo que intenta es prolongar lo más posible ese fin y mientras tanto y por eso recurre a las medidas más brutales que se han conocido dentro de todas las dictaduras que hemos estado mencionando a lo largo de esta de este conversatorio no solamente estamos hablando de las de las masacres del 2018 de los de las torturas de las violaciones sexuales demostradas están todas documentadas frente a los organismos de derechos humanos de la de la violencia que se ejerció contra los presos políticos un régimen absolutamente inaceptable pues en cualquier en cualquier periodo de la historia no el aislamiento la falta de acceso a lectura la falta de acceso a un papel un lápiz la desconexión con la familia a los presos políticos les quitaron las pensiones de jubilación desde antes la mayoría de ellos después las desnacionalizaciones el destierro de tanta gente no solamente de los que están documentados 222 que se fueron fueron montados obligadamente al avión los 94 nosotros más de 200 mil nicaragüenses han huido de Nicaragua es una cifra muy alta en un país donde tenemos apenas 6 millones de habitantes sino toda la gente que no han dejado entrar al país verdad porque se saben que montones de gente que sale de Nicaragua y después no la dejan regresar o a los que no dejan salir el miedo permea toda la sociedad verdad ya últimamente capturan liberan pero los obligan a estar llegando diario a reportarse ya está demostrado que el propósito es que la gente huya del país todo aquel que pueda en cada territorio pueda ser sospechoso de que pueda ser opositor lo obligan a salir mediante ese método porque ya no quieren más presos políticos entonces lo llevan lo llevan a su lo capturan y los obligan a estarse reportando diariamente que es lo que hace la gente tiene que huir de Nicaragua y llegar al extremo de confiscar los bienes de todas las organizaciones no gubernamentales más de 3.500 ya van organizaciones que han sido cerradas y una buena parte de ellas sus bienes confiscados pero estamos hablando no solamente de defensores de derechos humanos defensoras de las mujeres centros para 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 mujeres violentadas centros para la atención a la niñez y la adolescencia estamos hablando hasta de centros de caridad monjas que atendían a los ancianos el cierre de la Cruz Roja ahora pasó a ser una institución del Estado la Cruz Roja la expulsión del embajador de la Iglesia Católica el cierre de la OEA la confiscación de la casa de la OEA aunque no era casa de la OEA sino que era de unos privados es decir llegas a unos extremos que como muy bien dice Raúl pues lo que se te presenta es una sociedad a la cual ellos cierran cada día más pero que es una sociedad que no puede aguantar mucho tiempo así ¿verdad? entonces de lo que se trata mi manera de ver es de además de hacer el diagnóstico de la situación de empezar a construir las salidas las soluciones las estrategias y obviamente que a mi manera de ver ello pasa por la necesidad de construir un gran movimiento antidictatorial que tome en cuenta las experiencias que tuvimos contra la dictadura de Somoza nadie está hablando de lucha armada pero sí de lucha y organización clandestina no se puede seguir trabajando con la gente expuesta o con los opositores expuestos pero se trata también de aprovechar la experiencia de esa lucha por ejemplo en materia de posibilidades de tender puentes y alianzas no se puede desde el sectarismo y desde y desde los odios que venimos arrastrando producto de innumerables confrontaciones históricas cerrarnos a la necesidad en este momento de construir de desarrollar las alianzas necesarias para poder enfrentar un régimen de esta naturaleza y seguramente va a tener que ser en buena medida desde el exilio como nos ha mostrado experiencias como las del Uruguay que probablemente pudieron hablar en el encuentro primero sobre ese tema o las experiencias de Chile es decir sin dejar de reconocer que al final es la resistencia interna la que se pueda desarrollar en el propio país la que va a lograr hacer esa fisura que decía Raúl y yo quiero cerrar diciendo que es bien es bien triste que algunos amigos digan bueno pero si se va Ortega ¿quién se va a beneficiar? ¿se va a beneficiar la derecha? y yo lo que le digo es pero si Ortega es de derecha y no es neofascista no, no es no solo es neofascista yo les decía en Brasil Ortega es el Bolsonaro así como ustedes ven a Bolsonaro es el Bolsonaro en Nicaragua nada más que con el control del ejército con el control de la policía con el control del Consejo Supremo Electoral con el control de la justicia si imaginan ustedes les decía yo a los brasileños a Bolsonaro si hubiera podido salir del gobierno si tuviera control del Consejo Supremo Electoral entonces para nosotros Ortega es nuestro Bolsonaro entonces para nosotros nosotros no tenemos ningún temor de cuál de las posibilidades de que resulten de cualquier gobierno porque frente a cualquier gobierno mínimamente democrático vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho que es luchar luchar por las banderas históricas luchar por las banderas de las mujeres luchar por las banderas de los derechos de la naturaleza de la diversidad sexual luchar por la defensa de las comunidades indígenas es decir levantar las históricas y las nuevas banderas que resultan de los nuevos desafíos que plantea la humanidad en las nuevas condiciones en que nos toca hacer esta lucha tenemos enfrente como lo han descrito a una dictadura que ha asesinado registros avalados por distintos organismos internacionales y autónomos se le ha declarado como un régimen que ha mostrado crímenes de lesa humanidad y una política de estado represivo que ha adoptado las libertades incluso las libertades de organización y movilización propias de todos los movimientos de izquierda que se enarbolan en cualquier lugar del mundo se ha hablado de generar ha desempolvado mecanismos de represión que se habían minimizado después de Hitler como la patridia que ahora somos casos de estudio Mónica frente a esto ustedes están planteando la importancia primero reconocer lo que es el otoño es su salida el otoño de la dictadura y para eso organización como en la parte a final de los 70 heterogeneidad de alianzas nadie puede solo sin sectarismo aprovechar el exilio sin olvidar que la resistencia interna es vital y a través de eso construir alternativas para salir de una dictadura de manera cívica y pacífica a diferencia de otros momentos ese es el modelo de ahora quisieran decir algunas palabras un par de minutos un par de minutos cada uno para ir cerrando nuestra conversación y agradecer también a las 37 personas participantes que están con nosotros aquí también muy brevemente con Carlos me gustaría decir muy brevemente me gustaría decir adelante que complejizan realmente lo que estamos viviendo primero en este momento a diferencia del periodo de la revolución sandinista y del régimen somocista vivimos un periodo de transición de hegemonías ¿verdad? ya no está solo Estados Unidos sino que hay un fuerte ascenso de Asia y de China un mundo con muchos polos de poder o con varios polos de poder y esto pone una situación de grandes posibilidades para cambios pero a su vez de enorme confusión geopolítico estratégica y esta confusión hace que bueno que se abran panoramas interesantes o que se puedan abrir pero a su vez que mucha gente y muchas fuerzas políticas y sociales estén confundidas ¿verdad? entonces ante la guerra de Ucrania por ejemplo hay un sector de la izquierda importante sobre todo en América Latina que no considera que la invasión de Putin a Ucrania sea algo terrible algo malo algo condenable entonces bueno aquí hay un mundo en confusión y el segundo elemento es que estamos ante una crisis general de las democracias particularmente en América Latina y particularmente en Centroamérica por supuesto que Nicaragua es un régimen dictatorial represivo genocida pero no nos olvidemos que en Guatemala en Honduras en El Salvador hay regímenes que ya incluso países de la Unión Europea dicen bueno esto es una democracia ahora hay elecciones en Guatemala y hay denuncias de que copian a Ortega ¿verdad? de que empiezan a cerrar partidos a impedir candidaturas esto no es bueno para la lucha contra el régimen orteguista porque el debilitamiento de las democracias en el mundo algunas nunca fueron muy democráticas ¿verdad? como la de Guatemala o la de Honduras pero este debilitamiento de las democracias hace que las fuerzas políticas y populares antidictatoriales tengan enormes dificultades para sobrevivir y para actuar en este mundo y eso es una mala noticia ¿verdad? así como hay otras que no son tan malas esta es muy mala y esperemos que esto se revierta en un plazo relativamente breve de años estamos ante un ascenso del fascismo en el mundo y si uno mira las elecciones lo que hubo en Brasil con Bolsonaro Milley en Argentina CAST en Chile que seguramente la ultraderecha sea el próximo gobierno Vox y el Partido Popular aliados en el Estado Español etcétera etcétera vivimos un momento también de otoño de las democracias que espero que no sea definitivo pero que sí es muy preocupante gracias Raúl estaba pendiente eso no sabes si los tiempos entran pero gracias porque es importante elevar la lectura geopolítica sobre la situación en que estamos y en la cual eso el caso de Nicaragua hasta puede correr el riesgo de ser minimizado pero hay que leerlo también en esas claves globales que no es por gusto que Ortega se acerca hacia el bloque de Rusia y China esperando tener primos mayores que lo puedan defender en un momento más crítico por razones políticas o económicas Mónica yo quiero cerrar este minutito diciendo de que yo estoy completamente convencida y lo hago sobre la base de las comunicaciones que todavía podemos tener con mucha gente que ha decidido quedarse en Nicaragua que existe un potencial enorme de rebeldía que se mantiene en la sombra que tiene que guardar silencio una parte importante de esa de esa rebeldía está también en mucha gente que venimos del sandinismo y que también están muchas de ellos allá una parte incluso aparentemente formando parte de sus bases sociales y que y que yo estoy completamente segura de que vamos a poder encontrar con creatividad con coraje con superación de los de los sectarismos y de las descalificaciones que normalmente surgen dentro del grupo diverso vamos a saber encontrar los nuevos caminos pero además que al igual que en los años setenta y ocho setenta y nueve habrá un altísimo protagonismo de la juventud en estas nuevas fases porque ellos son portadores de el coraje y la fuerza y la energía que son indispensables para estas estas nuevas estas nuevas fases de la lucha verdad y comparto que el mundo está viviendo situaciones sumamente complejas no solamente por todo lo que señalaba Raúl toda la confusión mundial la falta de perspectivas el surgimiento de la pérdida de esperanza que es la que le genera a la gente el aferrarse a propuestas ultraderechistas y neofascistas y muchas veces muy religiosas verdad entonces esa complejidad requiere o desafía la capacidad de analizar y de tratar de leer con objetividad lo que pasa para seguir apostando a la construcción de alternativas en un mundo que sigue siendo absolutamente desigual con graves problemas en la mayoría de la gente me pongo a pensar por ejemplo en África lees bolas las noticias de África y te dan ganas de llorar el papel que están jugando los grupos paramilitares las afectaciones a los derechos humanos la violencia que se vive masivamente ahí y definitivamente pues que son tiempos en el que se requiere de la gente dedicada a las ciencias políticas a las ciencias sociales a trabajar con los movimientos sociales mucha creatividad pero también mucho optimismo y mucha esperanza yo estoy segura que que tienen que venir nuevos tiempos también gracias 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 a Raúl por habernos acompañado en este diálogo tan importante con sus reflexiones tan justas y tan profundas y gracias a vos también Juan Carlos por habernos facilitado este este diálogo por supuesto a los organizadores y a todos los que han estado compartiendo con nosotros gracias Mónica agradecer el Instituto de Estudios Políticos de Valencia agradecer las personas asistentes y quizás las últimas palabras de Mónica claves en términos esperanza creatividad resistencia palabras claves que nos permitan movernos siempre adelante para defender nuestras libertades nuestros derechos Raúl no sé si querías decir algo agradecerles al Instituto de Estudios Políticos a ti Juan Carlos a mi querida amiga y compañera Mónica yo no sé si veremos la luz al final del túnel no es importante que nosotros la veamos pero es importante que exista esa luz y que soplemos esa llama para que nunca se apague muchas gracias gracias Raúl por tus palabras y un abrazo inmenso un abrazo a todos también un abrazo a vos Raúl compartiendo tu emoción igualmente gracias y buen día y buenas tardes gracias